Hola a todos. Hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio en este video, en donde vamos a sumergirnos en un tema fascinante y esencial, el cual es, los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana. Este tema no solo nos ayudará a entender mejor nuestras propias mentes, sino que también nos proporcionará herramientas fundamentales para superar obstáculos y alcanzar nuestros sueños más grandes. A medida que profundicemos en el estudio de la mente humana, descubriremos cómo nuestras percepciones, pensamientos y emociones influyen en nuestras acciones diarias. Este conocimiento nos permitirá identificar y desmontar patrones de comportamiento autolimitantes, desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos y cultivar una mentalidad orientada al crecimiento y la superación personal. Además, equipándonos con estas herramientas, podremos establecer y perseguir metas con mayor claridad y determinación, diseñar estrategias efectivas para enfrentar adversidades y mantener la motivación y el enfoque necesarios. En otras palabras, el conocimiento profundo de nuestra mente enriquece nuestra comprensión personal y nos empodera para transformar nuestra vida y alcanzar el éxito en todas sus dimensiones. Sin más preámbulos, comencemos. La naturaleza de los sueños. Quiero empezar hablando sobre los sueños. ¿Alguna vez te has despertado después de un sueño y te has preguntado qué significaba? Los sueños han sido un misterio para la humanidad durante siglos. Desde tiempos antiguos, las personas han tratado de interpretar sus sueños para obtener una visión de su vida y de su futuro. Los sueños son una ventana a nuestro subconsciente. Nos permiten acceder a pensamientos, deseos y miedos que, a menudo, están ocultos durante nuestras horas de vigilia. Freud, el padre del psicoanálisis, fue uno de los primeros en estudiar los sueños de manera sistemática. Según él, los sueños son una manifestación de nuestros deseos reprimidos. Aunque algunas de sus teorías han sido debatidas y evolucionadas con el tiempo, la idea de que nuestros sueños pueden revelarnos algo sobre nosotros mismos sigue siendo muy poderosa. La psicopatología de la vida cotidiana. Este concepto, también introducido por Freud, se refiere a los pequeños errores y deslices que todos cometemos en nuestro día a día. Pueden parecer insignificantes, como olvidar el nombre de alguien o perder las llaves, pero en realidad, estos actos fallidos pueden ser muy reveladores. Freud sostenía que estos errores no son accidentales. En cambio, son expresiones del inconsciente que se abren paso en nuestra vida diaria. Pueden ser una señal de conflictos internos, ansiedades o deseos no resueltos. Al prestar atención a estos deslices, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestra mente y de las áreas que necesitan atención y trabajo. ¿Cómo utilizar estos conocimientos para transformar tu vida? Ahora que hemos explorado la naturaleza de los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana, la pregunta es, ¿cómo podemos usar esta información para mejorar nuestras vidas? Aquí es donde entra en juego la verdadera magia. Primero, es importante llevar un registro de tus sueños. Mantén un diario de sueños al lado de tu cama y anota lo que recuerdes tan pronto como te despiertes. No te preocupes si al principio solo recuerdas fragmentos. Con el tiempo, te volverás más hábil para recordar y analizar tus sueños. Observa los patrones y temas recurrentes en tus sueños. Pregúntate qué podrían significar estos símbolos y situaciones en relación con tu vida. ¿Hay algo que estás evitando? ¿Hay deseos no cumplidos que tu subconsciente está tratando de señalarte? Al reflexionar sobre estos aspectos, puedes comenzar a tomar medidas conscientes para abordar estos problemas en tu vida diaria. En segundo lugar, presta atención a los pequeños errores que cometes en tu día a día. En lugar de simplemente descartarlos como accidentes, pregúntate si podrían tener un significado más profundo. ¿Olvidas constantemente las citas importantes? Tal vez hay una parte de ti que está resistiendo ciertos compromisos o responsabilidades. ¿Pierdes cosas con frecuencia? Puede ser una señal de que estás abrumado o que necesitas organizar mejor tu vida. Al ser consciente de estos patrones, puedes comenzar a trabajar en las áreas de tu vida que necesitan atención. Esto puede implicar buscar ayuda profesional, como un terapeuta, o simplemente tomarte un tiempo para reflexionar y hacer cambios en tu rutina diaria. La importancia de la autocompasión y el crecimiento personal. Es crucial recordar que este proceso de autodescubrimiento y transformación no siempre es fácil. Puede ser incómodo enfrentar nuestros miedos y deseos más profundos, pero es a través de esta incomodidad que crecemos y nos desarrollamos. La autocompasión es fundamental en este viaje. No te castigues por los errores o deslices que cometes. En cambio, míralos como oportunidades para aprender y mejorar. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a una comprensión más profunda de ti mismo y a una vida más plena y auténtica. Ejercicios prácticos para aplicar en tu vida. Quiero compartir algunos ejercicios prácticos que puedes incorporar en tu vida diaria para aprovechar al máximo el poder de tus sueños y la comprensión de la psicopatología de la vida cotidiana. 1. Diario de sueños. Cada mañana, dedica unos minutos a anotar tus sueños. Escribe todo lo que recuerdes, incluso si parecen fragmentos sin sentido. Con el tiempo, empezarás a notar patrones y símbolos recurrentes. 2. Reflexión diaria. Al final de cada día, tómate un tiempo para reflexionar sobre los pequeños errores o deslices que cometiste. Pregúntate si podrían estar relacionados con algo más profundo. ¿Hay algún patrón? ¿Qué podrían estar tratando de decirte estos actos fallidos? 3. Meditación y visualización. Practica la meditación para conectar con tu subconsciente. La visualización también es una herramienta poderosa. Imagina una versión ideal de ti mismo y visualiza los pasos necesarios para convertirte en esa persona. 4. Terapia y apoyo profesional. No dudes en buscar ayuda profesional si sientes que necesitas una guía adicional. Un terapeuta puede ayudarte a profundizar en tus sueños y actos fallidos y ofrecerte herramientas para trabajar en ellos. 5. Acción consciente. Toma medidas conscientes para abordar los problemas que identificas. Si notas que constantemente olvidas citas importantes, crea un sistema de recordatorios que funcione para ti. Si te sientes abrumado, dedica tiempo a organizar tu vida y establecer prioridades claras. 5. Historias de transformación. Quiero compartir con ustedes algunas historias inspiradoras de personas que han utilizado estos principios para transformar sus vidas. Estas historias nos muestran que, sin importar cuán desafiantes puedan parecer nuestros problemas, siempre hay una manera de superarlos y crecer. Historia de María. María siempre soñaba con volar una aeronave, pero cada vez que intentaba inscribirse en una academia de vuelo, algo surgía y no podía. Ya fuera un imprevisto financiero, una obligación familiar o un obstáculo de salud, siempre había algo que se interponía entre ella y su sueño. Frustrada, María decidió empezar a llevar un diario de sueños, esperando encontrar algún tipo de claridad o patrón en sus deseos nocturnos. Con el tiempo, se dio cuenta de que el vuelo en sus sueños representaba mucho más que un simple anhelo de surcar los cielos. Era un símbolo poderoso de su deseo de libertad y su miedo al fracaso. Esta revelación la dejó perpleja y curiosa, así que buscó la ayuda de un terapeuta para explorar más profundamente estos sentimientos. En las sesiones, María comenzó a desentrañar las capas de su miedo al fracaso, descubriendo que estaban enraizadas en experiencias pasadas y creencias limitantes sobre sus propias capacidades. El terapeuta la guió a través de ejercicios y técnicas de autoafirmación, ayudándola a construir una nueva narrativa sobre su valor y potencial. A medida que trabajaba en estos temas, María empezó a notar cambios en su vida diaria. Se sentía más segura y comenzó a tomar decisiones audaces. Dejó un trabajo que no la satisfacía para perseguir una carrera que realmente le apasionaba, y se atrevió a reconectar con viejos amigos y familiares con los que había perdido contacto. Estas decisiones no fueron fáciles y requirieron mucho valor, pero cada paso que daba la acercaba más a la versión de sí misma que siempre había querido ser. Historia de Carlos. Carlos a menudo olvidaba nombres y citas importantes, lo que afectaba negativamente tanto sus relaciones personales como su carrera profesional. Sus amigos y colegas empezaron a notar su falta de fiabilidad, lo que generó tensión y desconfianza. En el ámbito laboral, las oportunidades pasaban de largo y sus jefes comenzaron a cuestionar su compromiso y capacidad para manejar responsabilidades. Estos problemas lo llevaron a una profunda introspección. Al reflexionar sobre estos deslices, Carlos se dio cuenta de que, en el fondo, tenía un miedo arraigado al rechazo y al compromiso. Este miedo lo llevaba a evitar situaciones que le generaran ansiedad y como mecanismo de defensa, su mente bloqueaba información crucial. Esta revelación fue un punto de inflexión para él. Comprendió que necesitaba cambiar no solo sus hábitos, sino también su percepción de sí mismo y su forma de enfrentar sus inseguridades. Carlos decidió empezar a trabajar en su autoestima. Se inscribió en talleres de desarrollo personal y comenzó a leer libros sobre inteligencia emocional y gestión del tiempo. Adoptó técnicas de organización, como el uso de una agenda y aplicaciones de recordatorios, para asegurarse de no olvidar citas importantes. También buscó el apoyo de un terapeuta, con quien pudo explorar más a fondo sus miedos y aprender estrategias para manejarlos. Conclusión. Entender nuestros sueños y los pequeños errores de nuestra vida cotidiana puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Estos aspectos de nuestra vida nos proporcionan una visión invaluable de nuestro subconsciente y nos muestran las áreas que necesitan nuestra atención y cuidado. Recuerda que este viaje de autodescubrimiento requiere una gran dosis de paciencia y autocompasión. Es significativo que te des el tiempo necesario para explorar y comprender tus pensamientos, emociones y deseos sin sentir la presión de llegar a conclusiones rápidas. No te apresures en este proceso. Cada paso que das, por pequeño que parezca, es valioso. Es natural cometer errores en el camino. En lugar de castigarte por ellos, trata de verlos como valiosas oportunidades de aprendizaje. Cada error te brinda una lección única que puede ayudarte a comprenderte mejor y a ajustar tu rumbo. La autocompasión es clave aquí. Trátate con la misma gentileza y comprensión que ofrecerías a un buen amigo en una situación similar. Al adoptar esta perspectiva, te abrirás a un crecimiento personal más profundo y significativo. Con el tiempo, te irás acercando cada vez más a una vida más plena y auténtica, donde tus acciones y decisiones reflejen verdaderamente quién eres. Este viaje no se trata de alcanzar la perfección, sino de aceptarte y celebrarte tal como eres, con todas tus fortalezas y debilidades. Así, construirás una vida que resuene con tu esencia más genuina y auténtica. Llamada a la acción. Gracias por acompañarme en este video. Espero que hayas encontrado valiosa esta exploración de los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es fundamental recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia. Recuerda, el poder de transformar tu vida está dentro de ti. Desbloquea tu potencial y alcanza tus sueños más grandes. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.